Fuimos a la Feria del Libro, muchas ferias tenemos sobre nuestras espaldas ya, como siempre a comprar el Día de las Bibliotecas Populares. Realmente, año a año vamos viendo que hay menos gente, pero como este año, nunca. Otros años nos costaba caminar el Día de las Bibliotecas Populares, era terrible, nos encontramos con gente de todo el país, gente que venía en avión, había unos colectivos que hacían un tándem desde Chaco, venían juntando bibliotecarias, bueno, no. Y claro, es muy simple. Mirá, nosotros somos categoría A, o sea, somos la categoría más alta de las bibliotecas porque dentro de la Conavip hay categorías de bibliotecas. A nosotros nos recategorizaron por el tema de apertura, cantidad de libros por edificio, por un montón de cosas, bueno, somos categoría A. Por supuesto tenemos acceso al subsidio mayor, ¿no? Nos mandaron 21.000 pesos. El subsidio mayor fue 21.000. 21.000 pesos. Con esos 21.000 pesos ellos suponen que vos tenés que pagar libros, viáticos y todo. O sea, a nosotros nos rinde porque vamos en auto, vamos un solo día, vamos los sábados, salimos a las 4 de la mañana. No pagamos alojamiento. No pagamos alojamiento, vamos y venimos. ¿Pero por qué? Porque ponemos el auto nosotros, porque ponemos el espíritu de ir temprano, volver tarde, nos quedan los ojitos cruzados comprando libros en tanta cantidad. Y con esos libros actualizan todo el año. Exacto. O sea, el tema es así. Ellos con ese día nos dan la opción de comprar en todas las editoriales al 50% los valores. ¿Qué nos ocurrió este año? Bueno, el año pasado compramos 205 libros. Este año compramos 186. Hay que elegir 186 libros. Ahí los tenemos después, les voy a hacer que hagan un paneo de todo lo que tenemos para ingresar. Bueno, como vamos 4, cada una llevamos un poco de dinero, y eso, llevamos 21 y llevamos 20.000 pesos nuestros. Aparte, porque si no, no traeríamos nada. Nos dividimos el dinero para ser más rápido. Una va a Planeta, la otra va a Random, la otra va al otro lado, la otra va con la listita de las cosas que tenemos que pedir. Bueno, es agotador. Estamos grandes ya para eso. Quedamos muertas, ¿viste? Pero bueno, lo hacemos con satisfacción. Este año, cuando llegamos acá y bajamos todos los libros, nos dimos cuenta que duplicamos 26 libros. Claro, los compró Clarita, los compré yo, los compró Clavio, los compró Victoria, ¿viste? Íbamos llevando al auto, al baúl del auto. Cuando llegamos acá, nos dimos cuenta que son todos estos que ahora los estamos vendiendo al precio que los compramos. Por lo menos para recuperar el dinero, porque no nos sirve tener libros duplicados. ¿Te das cuenta para qué queremos libros duplicados? Qué maravilla, o sea que podemos obtener novelas al precio de la feria, lo que lo pagamos nosotros. Esto es como para recuperar ese dinero que invertimos en libros duplicados, que fue un error nuestro, ¿te das cuenta? Pero bueno, por lo menos podemos hacerlo y beneficiamos al que quiera comprar. Vos querés hacer un regalo, regalar un libro, veníte y compras este libro, que en otro lado va a comprar 400, 500 pesos. Que es lo que valen los libros.